Bueno, el día de hoy también traemos ciencia, por eso nos contactamos en este momento con nuestro colaborador Luis Quevedo, científico y productor para el programa de Radio Science Friday en la National Public Radio de Estados Unidos. Nos preparó un informe sobre un grupo de científicos del Hospital de la Clínica de Barcelona, quienes consiguen controlar el VIH durante un año con una vacuna terapéutica adelante. Hola Mónica, ¿cómo estás? La historia que te traigo hoy es una historia seria, así por lo menos han decidido exponerlo los editores de la revista Science Transnational Medicine, quienes han usado palabras cuando menos grandilocuentes para alabar este trabajo. Este trabajo que, según dicen, abre oficialmente la veda para el uso de las vacunas terapéuticas contra el VIH, el virus causante del SIDA. Para entender un poco mejor qué son vacunas terapéuticas, que no es lo mismo que las preventivas, y cómo han llevado a cabo este estudio, hemos podido hablar con uno de los autores del trabajo y lo vais a ver ahora en el vídeo. Sí, lo que hacemos nosotros es obtenemos el virus del paciente, lo cultivamos y producimos una gran cantidad de virus en el laboratorio, del orden del 10 elevado al 9 virus, y entonces esto lo inactivamos con calor. Luego sacamos sangre del paciente o tenemos monocitos, estos en el laboratorio se convierten o los transformamos en células dendríticas. La célula dendrítica es la célula profesional presentada al antígeno, es decir, es la que enseña al sistema inmunitario lo que tiene que hacer. El problema es que en el VIH esta célula dendrítica no solo presenta al antígeno, sino que además está cargada de virus viables y, por lo tanto, cuando presenta al antígeno al sistema inmunitario, infecta el virus que es viable, infecta al sistema inmunitario. Entonces lo que hacemos es que ponemos esta célula dendrítica en contacto con virus que no es viable, que está inactivado con calor. Hemos puesto la vacuna, pero esto es esta vacuna a 24 pacientes, hemos encontrado que la vacuna era capaz de bajar en pico aproximadamente un 95% la carga viral de los pacientes. Bueno, acabáis de ver el espectacular, el prometedor, el importante trabajo que han publicado estos científicos. Un aviso para navegantes, quiero reiterar, esto es una vacuna terapéutica, terapéutica significa que tiene efectos terapéuticos, es decir, una vez la infección se ha producido y no erradica completamente el virus, sino que lo ha reducido hasta un 95%, hasta un año de duración. Es decir, todavía queda trabajo, esto no es la panacea, ni mucho menos, pero es un muy buen trabajo y muy esperanzador. Es muy importante lo que está diciendo Luis, terapéutica. Luis, ¿cómo prosigue este trabajo? ¿Qué siguientes pasos van a dar? Bueno, los doctores están ahora trabajando en combinar esta vacuna terapéutica con otras vacunas, otros medicamentos que se usan en los cócteles actuales para llevar esta cifra del 95% más allá y mejorarla todavía y a ver qué encuentran por el camino. Cabe recordar una cosa, por eso que nos decían los propios autores, que es, fijaos dónde hemos llegado. Los primeros antirretrovirales reducían hasta en tres veces la carga viral, es decir, la concentración o el número de partículas virales que había en la sangre del paciente. Con los actuales cócteles de antirretrovirales, esta reducción es de hasta 10 veces y de hecho muchos pacientes pueden llevar vidas relativamente normales, teniendo en cuenta la situación. Bueno, esta vacuna reduce la carga viral hasta en un 95%, hasta un año de duración. En fin, es una mejora tremenda. Cuando todo esto se combine y los deseamos y esperamos próximos descubrimientos, pues la cosa puede ser muy buena. Bueno, recordemos que hay que seguir invirtiendo, seguir poniendo dinero en la investigación contra el VIH, contra el cáncer, en ciencias básicas sobre todo, en cosas que no tengan aplicación directa porque, mira, de aquí salen estas cosas al final. Absolutamente, Luis. Muchísimas gracias por la información. Gracias a vosotros. Un saludo. Un feliz día. Vamos nosotros a comerciales y ya regresamos con más de ciencia, salud y tecnología.